¿Qué es la palabra del Señor? Al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, la fe le fue tenida en cuenta para la justificación. Pero cuando dice la Escritura Dios tuvo en cuenta su fe, no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros que tenemos fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Queridos amigos, esta carta a los romanos es la carta, digamos, entre comillas, de la adhesión total a Jesucristo Y eso significa creer, eso significa la fe Esa es la fe, entonces, la que está comparando Pablo Y nos está diciendo, es la única que nos justifica, a justificaciones dice Es la única que nos lleva a la felicidad, a la realización, a la planificación de nuestra vida Y esto es lo que él les está transmitiendo, este es mi evangelio Esto es lo que tenemos que creer y esta es la forma como nosotros tenemos que adherirnos a Jesucristo Las cosas ilícitas y entre ellos también el enriquecimiento ilícito Y otras cosas más, todo lo que es ilícito, ¿por qué? Y porque cuando dejamos de lado a Dios, cuando dejamos de lado los principios y los valores del evangelio ¿Qué es lo que priman? Y priman nuestros antivalores Priman lo que nos dice justamente la palabra de Dios Queremos ser como Dios Entonces queridos amigos, escuchemos hoy esta propuesta tan hermosa que nos está transmitiendo San Pablo Porque es el único camino de liberación, es el único camino de devolver la dignidad al hombre, a la persona Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 Amén